Yo quiero gobernar la Comunidad de Madrid, porque creo que hace falta una izquierda que te emocione y una izquierda que funcione. Las dos. Hay que conjugarlo. Y creo que nosotros representamos esa posibilidad. No me estoy fijando mucho en las otras candidaturas. Creo que nosotros reunimos la capacidad de ser una fuerza política inequívocamente comprometida con la justicia social, con la libertad, con la transición ecológica. Con la libertad, lo digo, me interesa detenerme en eso, porque la libertad no es solo poder votar, la libertad es vivir sin miedo. La libertad es vivir sin miedo a que tus mayores se pongan enfermos, tu abuela, y no tengas plaza en el centro de mayores, a que de repente no te den plaza en la escuela infantil para tus hijos. La libertad es tener derechos. Somos una fuerza política comprometida con la libertad en sentido republicano. La libertad es vivir con derechos y vivir sin miedo, y que yo creo que reúne la pasión y la electricidad que hace falta para cambiar las cosas, que no se pueden cambiar yendo de paseo, y al mismo tiempo la garantía y la solvencia de que nosotros lo sabemos hacer contando con todos. Por eso quiero gobernar la Comunidad de Madrid. Ahora, que a nadie le quepa la menor duda. Y de mí depende, sin duda, del gobierno progresista en la Comunidad de Madrid. Sí, sin duda.